Queremos analizar la cuestión política. ¿Qué impacto tiene esta aprobación que demoró seis meses, pero que finalmente logró el gobierno de Javier Milei? Estamos en comunicación con Carlos Fara, politólogo, consultor. ¿Qué tal, Carlos? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, Carlos, nos hacíamos la pregunta. ¿La mejor semana de Javier Milei en lo político? Bueno, probablemente no, porque efectivamente, vamos a decir, en términos cualitativos, nunca había logrado llegar tan lejos finalmente con su proceso de legislativo de reformas, aun cuando sea una ley claramente más lavada que la que el gobierno pretendía al inicio. Me parece que lo más importante acá es todo el aprendizaje político que hizo el gobierno, en materia de negociación con los distintos sectores legislativos para llegar a esta instancia. Me parece que mostró, digamos, un giro de realismo, que tal cual vos lo mencionás, ¿no? Digo, acompañado de un índice de inflación claramente a la baja, el acuerdo, digamos, el progreso del desembolso con el fondo, el swap chino, la visita a Xi Jinping que se anuncia, la reacción positiva de los mercados. Me parece que son una cantidad de cosas que, efectivamente, vamos a decir así, como regalo de cumpleaños de los primeros seis meses, es bien interesante para el gobierno. Carlos, ¿el gobierno o el presidente mantiene sus características principales ideológicas en el discurso, pero en la acción está siendo mucho más pragmático? ¿Está mostrando un corte más pragmático? Sí, definitivamente sí, ¿no? Ahora lo de la ley, obviamente, porque por ahí es lo más notable, pero el solo hecho de que haya dicho que no iba a relacionarse con comunistas y ahora visite a Xi Jinping, es una muestra de realismo indiscutible, pero bueno, reaccionó con pragmatismo cuando se produjo el conflicto con las universidades, el boom-boom con el tema de las prepagas, el hecho de que finalmente haya decidido no trasladar la embajada en Israel a Jerusalén, en fin, me parece que hay una cantidad de cuestiones en donde es un gobierno distinto al de los primeros tres meses, en donde era más dogmático, claramente. ¿Puede ser una nueva etapa en la relación con los gobernadores, en la relación con los actores de la política y también, algo que no ha sufrido mucho, pero en el relacionamiento con la sociedad? Bueno, a ver, yo creo que va a ser un parteaguas, aunque más no sea por el hecho de que va a salir una ley, después veremos el texto definitivo, pero va a salir una ley que de alguna manera le empieza a dar más formato al programa de reformas que el gobierno propone, y que por supuesto, digamos, sobre todo, termina calmando las aguas y generando alguna expectativa positiva en los mercados, en el mundo empresarial, que por muy buena voluntad que demuestre mi ley, al final del día exigen resultados. Entonces, me parece que todo este proceso ha hecho que los actores se conozcan mutuamente en estos seis meses, y a partir de ahora puedan llegar a tener un tipo de relación distinta, ¿no? Digamos, la verdad es que al principio, que era mi ley gobernando, era una total incógnita. ¿Necesita el gobierno que ahora estas buenas noticias estén acompañados por una mejora en lo que sean los índices de calidad de vida de la gente? Porque todavía la recesión es muy fuerte, los índices de consumo han caído a niveles que hacía muchas décadas no se veían. Siempre se habla, ¿no?, del nivel de tolerancia de la gente. ¿Necesita que ahora estos éxitos políticos y de macroeconomía se trasladen a la vida cotidiana? Mirando también el 2025, ¿no?, y la potencialidad de que logre una buena elección. Claro. A ver, yo creo que está en un progreso palpable respecto al tema de inflación. Lo que pasa es que, bueno, el tema de inflación es una condición necesaria, no suficiente, ¿no? Digo, la opinión pública está desplazando su preocupación por la inflación hacia el tema de desocupación, que era lo que naturalmente iba a suceder de la mano de una recesión muy profunda, ¿no? Entonces, ahora el interrogante que se presenta es cuándo, digamos, habría reactivación económica que realmente se sienta en la calle, no solamente una cuestión estadística. Eso me parece que va a tardar bastante. Para que sea un proceso político virtuoso, como le pasó al principio del Pleno Austral, la convertibilidad o algo de Colabania, necesita ver, digamos, a triza en la calle que la economía efectivamente camina. Bueno, me parece que eso viene muy lento y eso puede llegar a generar en algún momento claramente un desgaste en la segunda parte del año. Claro, le puede generar un desgaste, Carlos, que por ahora no está capitalizando nadie de la oposición, teniendo en cuenta el grado de desorientación que parece tener la oposición, ¿no? Casi no ha tenido voceros en todo este proceso de discusión de la ley de bases. Parece como algo sin forma, ¿no? Una oposición sin conducción. Sí. A ver, primero, después del shock electoral que haya ganado Milley, no es lo mismo que hubiese ganado Bullrich, ¿no? Digo, como opción de cambio. Me parece que el hecho de que el sistema político de la mano del voto de la gente haya dado este giro copernicano, digamos, obviamente iba a generar mucha desorientación, confusión, falta reflejos para reaccionar. Eso por un lado. Luego yo creo que no, que es muy prematuro para que alguien pueda capitalizar. Yo creo que si eventualmente alguien de la oposición capitaliza el descontento que se genere con el gobierno de Milley, va a haber que esperar a la elección legislativa el año que viene. Me parece que... Claro, totalmente. ¿Cómo se traslada eso, digamos, en votos? Si no, por ahora, digamos, ver un liderazgo opositor me parece que va a ser muy complejo. Claro, porque incluso está redefiniéndose desde todo punto de vista, ¿no? En liderazgos, el punto de vista político, incluso el posicionamiento ideológico, ¿no? Totalmente. Cristina, figura principal de Unión por la Patria, pero obviamente desgastada. Macri, juntos por el cambio, estalló. Macri, digamos, con un liderazgo cuestionado por Patricia Bullrich dentro del PRO. El resto, digamos, el radicalismo con conflicto interno entre los gobernadores y Gusteau. O sea, todo el mundo está en problemas. Y eso, digamos, por un rato, claramente lo va a beneficiar el presidente. Carlos, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto hablar con usted. Igualmente, que tengan lindos días. Carlos Fara, politólogo, analizando esta semana positiva del gobierno de Javier Milei, después de muchos traspiés, de muchas idas y vueltas, de no encontrarle la forma de conducir el gobierno, bueno, finalmente logró, si bien todavía no es definitivo porque tiene que volver a diputados, sacar la ley bases. Una ley base muy menguada con respecto a lo que el gobierno originalmente pretendía. Pero le da el activo político de haber logrado una ley importante en el Congreso de la Nación.